80 inmigrantes desembarcan en la isla italiana de Lampedusa en la mañana del sábado. Son ya cerca de 800 los llegados en los últimos dos días. Lampedusa alerta de su saturación por las sucesivas llegadas de migrantes. La principal embarcación que atracó en el puerto fue una barcaza pesquera en la que se hacinaban 268 personas. Fue localizada cerca de la costa de Libia por el avión de avistamiento humanitario Moonbird. La mayor parte procedían de Bangladesh. A Lampedusa han llegado más de 8.000 migrantes en lo que va de año. El gobernador de Sicilia, Nelo Musumeci, pidió a Roma que declarara el estado de emergencia en Lampedusa por los problemas sanitarios, sociales y económicos planteados. Criticó la inacción de la Unión Europea ante el recrudecimiento de la crisis migratoria. Casi 400 migrantes desembarcaron durante la madrugada del viernes en Lampedusa, la mayoría en botes interceptados por la Guardia Costera Italiana. Se trata del mayor número de llegadas a Italia en un solo día desde enero.